Se va a empezar a cobrar una cantidad ida y vuelta de 30 pesos, pero ya se va a empezar a cobrar. Acuérdense que el teleférico, la cuota prácticamente, los cálculos de un uso frecuente y a tope, con la capacidad que tiene el teleférico, únicamente daría para el mantenimiento del mismo. Y he designado a Verónica Soto como nueva directora del proyecto. Lo más importante que la cobranza es trabajar con los alumnos, trabajar con los niños, que se puedan, visitas guiadas, que se puedan tener en coordinación con el obispado. Muy buena aceptación esta obra. Bueno, no ha habido un solo día que la obra no tenga una cola de dos o tres cuadras. Yo creo que ha sido algo exitoso, pero además ha causado furor en el resto del estado. Ahora, la gente de otros estados me dicen que si los apoyo para venir al teleférico a Torreón. ¿Posibilidad de construir teleféricos en otras regiones? Hice un compromiso de construir otro teleférico, pero ya será en el transcurso de mi administración en Saltillo. Yo hice un compromiso de construir otro teleférico, pero creo que no será en el corto plazo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.